Para un homenaje a las abuelas de la Plaza de Mayo, tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Para empezar, también adherir al homenaje que hicieron mis compañeros a Mariano Ferreira. Hace pocas horas se cumplió un nuevo aniversario de la conformación de abuelas de Plaza de Mayo. Un motivo más que oportuno para expresarles a todas ellas nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Homenajeamos también a aquellas abuelas que ya no están, pero dejaron su vida en esta lucha. En el año 1977, ellas pudieron convertir el dolor en coraje. Se pararon ante el mundo con una lista en la que estaban sus hijos y sus nietos desaparecidos. Junto a las madres lograron empezar a hacer visible el horror de esas ausencias y de velar el plan sistemático de desaparición de personas que se había puesto en marcha en la Argentina. Nada ni nadie pudo detener esa búsqueda tenaz y pacífica que en todos estos años fortaleció la conciencia de distintas generaciones de argentinos para enseñarnos que la vida es lucha, que si no se lucha en definitiva, Presidente, no vale la pena vivir. Este año se habló mucho de la sororidad y vaya si ellas fueron sororas porque supieron estar juntas y hacerse ver. Le pido al diputado Mazot un minuto de silencio porque me estoy desconcentrando. Diputado Mazot. Ante la pérdida de sus hijos y sus nietos, digo, se hicieron ver. Pudieron organizarse y mostrarle no solo al pueblo argentino sino al mundo cuál era el camino para lograr justicia y lo hicieron de manera incansable a pesar de todo y a pesar de muchos. Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos fue la consigna que hace 41 años unió a este grupo de mujeres. Secuestro, tortura, desaparición, muerte. Seguramente eran palabras que retumbaban en los oídos de los argentinos pero muy pocos se animaban a decirlas en voz alta. Sin embargo, ellas tuvieron los ovarios de gritarlas a los cuatro vientos sin miedo. Este grupo de mujeres, amas de casa en su mayoría, lograron también desde la nada encarar una tarea investigativa para dar con el paradero de sus nietos. Nietos que habían sido prácticamente arrebatados de sus brazos junto a sus padres o a los que nunca habían llegado a conocer. Recogieron juzgados, hospitales, tuvieron entrevistas, buscaban incoherencias en las adopciones, tomaban fotos a hurtadillas y así uniendo datos comenzaron a construir información que en ese trabajo artesanal les permitió y nos permite celebrar que hoy hay 128 nietos recuperados, pero también nos compromete a seguir trabajando junto a ellas por los 400 nietos que todavía faltan encontrar en la Argentina. En el año 1977, en un avioscorpus colectivo que presentaron quienes en aquel momento se llamaban abuelas argentinas, planteaban, hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido vanos, las criaturas no han sido reintegradas a sus hogares, a sus familias. No sabemos ya qué hacer, pero sí supieron qué hacer y tal vez sin saberlo entonces marcaron el camino a seguir. Ese camino que trajo más tarde también la creación del banco de datos genéticos durante el gobierno de Alfonsín. Interpelaron a la justicia y junto a otros organismos de derechos humanos también impulsaron el juzgamiento a los apropiadores de sus nietos. La Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, los ciclos Teatro por la Identidad y Música por la Identidad, la recuperación de los ex centros clandestinos de detención convertidos hoy en centros de la memoria fueron también parte de su legado. Este año son candidatas al Premio Nobel de la Paz, porque su aporte a los derechos humanos no fue sólo ícono en la Argentina, sino que se convirtió en un ícono mundial. Fueron ellas las que consiguieron incorporar a la Convención Nacional de los Derechos del Niño los artículos referidos al derecho a la identidad. Nunca más también es el derecho a la identidad. Presidente, yo en esta ocasión les quiero agradecer a ellas por acompañarnos a nosotros como pueblo, porque ellas siempre están cuando las necesitamos, haciéndose oír, dándonos un abrazo y siempre planteándonos que no nos podemos quebrar, que las lágrimas no sirven, que lo que sirve es ir para adelante. Ellas nos convocan a que nos pongamos una remera que diga con la solidaridad como bandera siempre del lado de los que sufren. Ellas ya son, hace mucho tiempo, las abuelas de todos. Lograron con integridad y interés en tiempos convulsionados para América Latina, tiempos donde en América Latina se habló de la década perdida, donde unos pocos se enriquecían haciendo negocios con los genocidas y nuestros pueblos eran empobrecidos, saqueados y devastados, se convirtieron en un faro de esperanza y por eso estamos sentados hoy también acá. Anoche en el homenaje que se hizo, Estela decía, nos quisieron matar y nos sembraron, y es cierto, por eso hoy están sentados en estas bancas muchos de esos nietos recuperados, por eso la memoria está activa y reventaron las plazas de la Argentina para decirle no al 2x1 a los genocidas. Quisiera terminar, Presidente, citando una frase de un nieto recuperado, Mario Bravo, que dijo hace un tiempo, las abuelas se dieron cuenta que una ausencia es una ausencia de todos, y por eso hay un pueblo que las declara soberanas de la memoria. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada.